Hola, muy buenas Vamos a seguir con Don Starve Donde lo habíamos dejado Moda aventura, mundo 4 Día 10 Y tenemos una pieza ya Vale, a ver, habíamos Habíamos mirado ya toda esta zona Todo por aquí, por aquí Y ya teníamos esto aquí O sea que vamos Y a ver que nos depara Esa zona, a ver, comida Teníamos, bueno, bien Más o menos Así que vamos a ver si Nos calentamos un poquito más Aquí que teníamos Vale, eso y eso, bueno Vale, vale Teníamos bastantes luciérnagas también Así que a ver Ponte esto Hazte Un par de ellos más Que ya nos vamos a ir Un buen Un buen rato Por ahí Tu Chester, toma Vamos a dejar ahí Toma Y toma Vale Cogemos esto y nos piramos Bueno, tomes una ya Y Y Nos piramos Si no perdemos tiempo Rocas, a ver Podemos romper alguna Venga, pues Venga, pues Vamos a inspeccionar esta zona Perdón Vamos a inspeccionar esta zona Que tienen que estar las piezas Por aquí Por aquí A ver A ver, espera Ponte aquí A ver A ver El árbol Verde Vale Lo voy a coger Vale Eso para ahí El oro también Debo estar muy cerca No Aquí estás Bueno Ponte esta Y esta Ponte aquí Y fuera Vale A ver Lo más aquí Ya no va a haber Una dirección Correcta Ah, porque no tenía puesto esto Joder A ver Tiremos Aquí estás Aquí estás Necesitaba los perros Que no vinieran Para hacernos Esto Kit de costura Para reparar esto Pero bueno Aún tenemos bastantes O sea que no me va a preocupar De momento por eso De momento no Así que Vale Venga, vamos Ponte esto Y esto Hostia Vale Aquí tenemos oro También Vamos a cogerlo Me vendrá bien Para algo Me vendrá bien Tire de oro Y esta A ver En la dirección Correcta Exactamente Esto Vale Los obeliscos ¿Cómo se pasan? Se pasan Cuando te baja mucho La cordura Cuando te baja mucho La cordura O sea que Tiene que bajar mucho La cordura Que ya se come Comiendo esto Por ejemplo O comiendo esto Uno de estos Me baja 50 Tanto Tanto Vale Vamos a pasar La noche Vamos a pasar la noche Vamos a revisar toda esta zona Que debe ser por aquí Y por aquí Miramos a ver si hubiese algo más Que no creo Y tendríamos que hacer eso Vamos a ir para aquí Que nos baje mucho la cordura Luego la subimos rápido también Y fuera Ya está Así que A ver De momento A ver si nos gaste mucho Lo dejamos ahí puesto Lo dejamos ahí puesto Lo dejamos ahí puesto Lo dejamos ahí puesto ¡Gracias! 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 Vale, pues venga, rápido. Cogemos esto y lo esperamos. Vamos. Esto no puedo hacer nada con ellos. Así que nada. Podemos poner esto, a ver. Cómo va. Pero no parece que vaya bien. Coge más oro. ¡Gracias! Vale, coge el oro. Vale, coge el oro. ¡Gracias! Vale. Vale. Venga, esta zona está... Venga, esta zona está... ¡Joder! ¡Gracias! Estoy jodido. Mira la garganta, macho. Venga, vale. Vamos a ver si hubiese algo por aquí. No creo, porque es un cementerio. Bueno, podemos abrir... que hubiese por ahí... una azul y una roja. Bueno. Vamos a dar a Chester. Vale. Se nos jodió. Hacemos otra pala. Eh... Venga, a ver. Por aquí, nada más. Vamos. Vamos por esta zona de aquí rápidamente. Vamos por aquí, para arriba. 2 Ahora es tuya. Ya que estamos... E Everyma... र uno más. No los quiero para nada realmente yo creo. el nombre va a servir para nada. pero bueno, igual... No esté para nada. Ya estoy madera por dura Vale Bueno, pues No creo que haya nada más Vamos a coger el loro Eso sí Vamos para esta zona de aquí A ver Si viésemos algo Vale Bueno, pues no va a haber nada más Coge otro más Y aún no puedo Vamos a coger este de aquí Vale, ya tenemos 10 Coge esto, a ver, solo para ver cuánto Me quitaría Nada, este nada Este 50 Pues mira, vamos a pasar para este lado Venga ¿Por qué no me abren esto, tío? Hostia, ¿qué tengo que comer otro? Nada, tengo que poner esto, tío No se me abre esto, eh No me gusta nada, eso No me gusta nada, eso Sale a tener unos 10 Ahora Pasa para allá Pasa para allá Pasa para allá O ¡Suscríbete al canal! Luego tengo que ir por las piezas de aquí, la tenía que haber llevado ya, pero bueno, si solo son estos dos, esto de aquí no, si solo son estos dos me da igual, me bajo otra vez la cordura y pista, realmente me daría igual, pero bueno. Vamos a ver que llegue el día, vamos a hacer un par de estas, aquí estamos. No me vienen los perros, no encuentro ningún acampamento de morsa. Ahora, me mola mucho eso, a ver, ¿esto qué es? Estamos cerca seguro. No, por ahí no. Debo estar muy cerca. Ahí estamos, ahí estamos. No. 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 me lo cago en 10 me lo cago en 10 me lo cago en 10 antes hablo antes hablo me lo cago en 10 me lo cago en 10 que si que ya se donde esta que ya se donde esta voy a cogerla rapido vale venga déjame en paz joder uff vale ahora tu sigue cogiendo cositas va poniendo bien claro es que ya me dieron tengo muy poca vida tío muy muy poca y la verdad es que no puedo andar jugando porque la puedo liar no puedo liar mucho no puedo liar mucho no 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 Ostia no no езде no 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 ni no no ni 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 Tío, por aquí me parece. Vale, pues vea, 18, yo creo que me llega de sobra, vale, ponte esto, necesito vida, tío, necesito vida, pero ya, a ver, no sé si, haciéndome un, uno de estos, y durmiendo, tengo 30 de vida, a ver, 33, hombre, no me jodas, tío, bueno, a ver, tira para allá, tira para acá, no la quiero, a ver, tenemos que encontrar la otra, como sea, vale, estoy muy cerca, a ver, por si la conseguimos, vale, se está volviendo loca, no, vale, aquí estás, muy bien, vale, pues a ver, esto pa' aquí, y esto pa' aquí, pa' Chester, venga, lo que no hay son, coge esto, no, 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 deja a Chester en paz, deja a Chester ver, ahora nos quedaría, averiguar dónde está el portal, nos quedaría averiguar dónde está el portal, ya está, y ponernos cerca del portal, hacer lo que tenemos que hacer, prepararnos bien, prepararnos muy bien, para lo que nos espera en el mundo 5, en el último, qué tela, qué tela, no me vas, no te quiero ni ver, aquí hay otro, vale, pues por aquí no va a estar, por el medio, va a ser por aquí, va a ser por aquí, mira, los rúfalos, vamos, bueno, a ver, si lo encontrásemos ya, pues mucho mejor, no estoy nada bien de vida, bueno, por aquí tiene que haber otra, otro sitio donde, donde vayamos al portal, seguramente, porque no me está diciendo nada la vara, vamos a necesitar muchas cuerdas, muchas cuerdas, muchas cuerdas, vamos a necesitar muchas cuerdas, muchas cuerdas, muchas cuerdas, cuerdas, nada, muchas cuerdas, muchas cuerdas, muchas cuerdas, muchas cuerdas, joder, a ver, espera, es que no estoy utilizando, utilizar esto, o si no, o si no, malo, a ver, no quiero para nada eso a ver, pues no se va a quedar aquí y nada, nos vamos a quedar aquí lo vamos a dejar para el siguiente episodio vemos ya esta zona que nos quede y en algún lado tendrá que estar el portal pues como no esté por aquí por el medio ah, o por aquí claro, claro, claro por aquí, nada, pues va a estar por aquí entonces, seguro pues nada, vamos a ir por la otra pieza o sea, vamos a pasar esto vamos a ir a la otra pieza la cogemos, nos preparamos bien y ya volvemos para aquí y buscamos el el portal y pista así que nada, muchas gracias por ver la serie por ver el episodio y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego y CC por Antarctica Films Argentina